Hola, hola, ¿cómo están? Bueno, para los que no me conocen, mi nombre es Carla Calabrese, soy licenciada en nutrición y estudiante de medicina. Y en el día de hoy les voy a hacer un video tratando de darles un parograma de lo que es la diabetes. Tema que me preguntan bastante seguido, que a veces alguien tiene un familiar o un conocido y realmente no se sabe bien lo que es. Bueno, ¿qué es la diabetes? Sí, o diabetes mellitus. Justamente la diabetes es lo que es un conjunto de trastornos metabólicos que se caracterizan por niveles altos de glucosa en la sangre. Y esto a su vez trae trastornos en el metabolismo también de las grasas y de las proteínas. ¿Por qué se da estos niveles generalmente altos de insulina en la sangre, perdón, de glucosa en la sangre? Es por, y ahí vamos a hablar de las dos causas que hay de diabetes principales. Vamos a tener dos causas. Una es la diabetes tipo 1, que justamente, ¿cuál es la causa de estos niveles altos de glucosa en la sangre? Que nos va a faltar una hormona que se llama insulina, que justamente esta insulina es como la llave que hace que la glucosa entre a todas las células del cuerpo. Entonces, si no tenemos insulina, esa glucosa no va a poder entrar en las células. Y nuestro organismo lo que va a pensar es que no entró glucosa en las células, por ende, no está viendo energía y empieza a sacar la energía de otros lados, digamos. Empiezan a quemar grasas, a quemar proteínas. Y bueno, y generalmente esta diabetes tipo 1, que es porque no hay insulina, es porque el páncreas no responde o porque el páncreas no está fabricando insulina. Esa es la que anteriormente se le llamaba diabetes tipo 1 o infanto juvenil porque siempre comienza a edades tempranas de la vida y se va a manifestar con que directamente en algún momento se hace un ataque de nuestro propio sistema inmune al páncreas, que lo reconocen como algo extraño. Tiene como una causa inmunológica y también así genética, siempre como algún disruptor inmunológico que genera esta especie de estrés en el cuerpo que genera el ataque al páncreas. Les quería mostrar acá que acá tenemos todo lo que es el intestino y esta pequeña glándula que está acá atrás, que en realidad está atrás del estómago, es el páncreas. Y este páncreas en sus islotes es donde se fabrica esta hormona que se llama insulina, que justamente es la que en algún momento de la vida el diabético tipo 1 deja de fabricar. Entonces ¿qué pasa? Si no tiene insulina va a tener que aplicársela exógenamente. Existen hoy en día varios tratamientos intensificados, uno puede ver todo el tiempo cuál es la glucemia y cuál es la dosis de insulina que hay que dar. Y bueno. Y después tenemos la diabetes tipo 2. ¿Qué sucede? Que en realidad esta diabetes se da en pacientes, tiene un componente genético a la 1, generalmente ya está, no tiene cura, va a haber que aplicar insulina toda la vida. En cambio, en la diabetes tipo 2 generalmente se da por causas de estilo de vida. Más allá de que hay un componente genético también que es importante y generalmente se da a los ancianos porque ya hasta el páncreas al dejar de funcionar, solito se empieza a generar una diabetes porque deja de haber producción de insulina. Eso le sucede a la gente anciana, a los viejitos. Pero generalmente tiene que ver con la falta de actividad física, con la obesidad, con la obesidad centro abdominal. ¿Y qué es lo que sucede? Este páncreas, este páncreas, este páncreas fabrica insulina, pero encuentra esta hormona resistencia para actuar en las células. Yo les dije que la insulina era esta llavecita que abría en cada célula de nuestro cuerpo el portal para que entre la glucosa. Bueno, ¿qué es lo que sucede? Encuentra resistencia dentro de la célula, no puede abrir el portal. Realmente porque hay algún problema en algún receptor, o podemos decir así de manera fácil como que hay mucha grasa en el cuerpo, entonces le cuesta entrar a esa célula. Esto se llama insulino resistencia o resistencia a la insulina, que en el tiempo sostenido genera daños en todos los órganos del cuerpo. Entonces, ¿qué pasa? A la larga, es como que el cuerpo si sensa que hay insulina alta, esto se genera toda una cascada de cuestiones metabólicas que agarraban el cuadro, porque sigue habiendo insulina alta, sigue habiendo glucosa también en la sangre, como se empiezan a quemar ácidos grasos circulantes, el hígado capta como que justamente que hay que fabricar grasa, porque hay ácidos grasos circulantes, entonces se genera un hígado graso también, a su vez se empieza a mandar más glucosa a la sangre, o sea, deja de haber depósito de glucógeno en el hígado, bueno, no los quiero marear con esto, y empieza a hacer glucógeno lisis y gluconeogénesis, y manda más glucosa, o sea, más glucosa, más hipermucina, más agarraba el cuadro, hasta que a la larga es como que sobrecargamos este páncreas, y se termina la persona haciendo una diabética, que es decir, un insulino requiriente. Hay tratamientos previos para evitar esto, y justamente esta diabetes tipo 2 es la que podemos manejar con el estilo de vida saludable. Si bajamos la grasa centroabdominal, si la persona hace actividad física, hacer actividad física mejora la resistencia a la insulina, hacer que la insulina pueda actuar bien en cada célula del cuerpo. Una buena alimentación, que no genere picos de insulina en la sangre, como carbohidratos refinados, azúcares simples por demasía, y bueno, mucha grasa que se deposite también en la arteria y en todas partes del cuerpo. Entonces, acuérdense esto, hay mucho más para hablar de diabetes, es súper interesante el tema, pero recuerden esto, que tenemos la tipo 1 y la tipo 2. En la tipo 1 se da un ataque inmunológico en algún momento de la vida al páncreas, y el páncreas deja de fabricar la insulina. Y en la tipo 2, en realidad la insulina encuentra una resistencia para actuar. Entonces, la cuestión es que al no ver insulina, la glucosa se mantiene en la sangre alta. Yo llamo a glucemia, y el valor normal anda en 70, 110 miligramos por decilitro. Es lo que nosotros necesitamos de glucosa en la sangre. Niveles altos traen muchos problemas. Deshidratación, falla de un montón de órganos, empezar a eliminar glucosa por orina, y un montón de cosas más que no los quiero marear, y que va a traer todos los daños. Estas hiperglucemias sostenidas traen problemas en el cuerpo. Entonces, bueno, espero que este videito les haya servido. Estoy acá desde el laboratorio de la escuela, en una de las escuelas que trabajo. Así que bueno, espero que les sirva este video de diabetes, y después vamos a ir viendo más cosas si les interesa. Desde ya, si les gustó el video, les pido que le den un like, o que se suscriban al canal, y vamos a seguir subiendo contenido. Un beso, chau chau.